Se empiezan a reflejar, esta va a ser la primera feria del empleo en la cual aparecen nuevas formas de contratación. Estamos hablando que de enero a la fecha van cerca de 3 mil empleos que se han detectado aquí en nuestra ciudad capital con estas nuevas formas de contratación que favorecen mucho al empleo joven. Sobre todo en el que se comparte al joven la oportunidad de estudiar y trabajar, estamos hablando de contratos por medio tiempo. Sí, pues desde luego tienen la oportunidad de elaborar en un empleo remunerado con seguridad social y que permite abatir ese círculo vicioso que no se daba oportunidad de elaborar al joven porque no tenía experiencia, no tenía experiencia, no podía accesar un empleo. Ahora con este nuevo tipo de contratos les da ellos oportunidad de tener ese empleo, poder adquirir esa experiencia para posteriormente tener un mejor empleo a futuro. Sobre todo en el sector servicios se está representando, que es cerca del 80% del empleo que se ha generado. Aquí el principal beneficiario ha sido la gente joven, pero poco a poco se vive dando oportunidad.